El trayecto, que incluyó el paso por el Puente de Juanchito, una pieza clave del proyecto, ofreció a los deportistas del pedal la oportunidad de constatar de cerca el incansable trabajo que se está llevando a cabo para completar esta vital infraestructura destinada a mejorar la movilidad y competitividad del departamento. Hicimos un paso controlado con este grupo de ciclistas desde Candelaria por la Calzada Norte, que es la calzada que estamos trabajando para poder habilitar en el primer momento. Esto denota, sin lugar a dudas, que este proyecto está, desde toda la obra gruesa, listo. Obviamente, estamos haciendo todas las demás actividades de obra que son necesarias para poder garantizar la seguridad vial, con lo cual se puede habilitar completamente esta calzada norte en el sentido Candelaria-Cal. Adicionalmente, seguimos trabajando en mejorar las condiciones de movilidad. Es por eso que vamos a realizar unas actividades de mejoramiento por acá donde está el Puente Antiguo, en el lado que está, por donde está una estación de servicio, para lograr que donde hay unos huecos actualmente se pueda hacer la intervención y pueda tener la normalidad de flujo vehicular. Se ve que está pensado para todos, tanto peatonales, paraciclistas, vehículos, motos. Esperemos que el proyecto siga avanzando y se pueda entregar a tiempo y nos dé un buen inicio de segundo semestre con un puente nuevo. El proyecto integral liderado por la Gobernación del Valle no solo se centra en el nuevo puente, sino también en la mejora de las vías de acceso a Candelaria, buscando intervenir en lugares con baches para normalizar el flujo vehicular.